El día tradicional de Encaje de Bolillos, en la Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos de Ciudad de Linares, que en esta ocasión se conmemora el décimo segunda edición. Se trata de una iniciativa que parte de un grupo de mujeres, un grupo de encajeras de bolillos de la Asociación de Vecinos de Santa Ana, que cuenta, por supuesto, con el apoyo del ayuntamiento, con el apoyo y con la colaboración de todas las áreas del ayuntamiento, desde deportes, turismo, igualdad, participación ciudadana, policía… En definitiva, como digo, se trata de un encuentro en el que hoy tenemos aquí, en representación de todas estas encajeras, a su monitora, que es Juana María Barrio Nuevo. Tenemos también a Carmen Bonilla y a Aurora Martos. Este encuentro tendrá lugar el próximo domingo, el día 7 de abril, a lo largo de toda la mañana, desde las 10 de la mañana, en las pistas semicubiertas del Polideportivo de San José. Ahí se van a concentrar, vamos a recibir a más de 480 personas encajeras procedentes de distintos puntos de la geografía española. Proceden, pues, desde Tarragona, Castilla-La Mancha, de Granada, de Málaga, de Jaén, de Córdoba. En definitiva, bueno, se trata de un evento que ya todos conocemos y es un evento que es de una gran importancia porque al final se convierte en un referente para todas aquellas personas que, de alguna manera, pues, están vinculadas a esta tradición tan arraigada como es el encaje de bolillo. Es un día que no solamente es para exhibir, sino que es un día de convivencia, ¿no? Un día en el que se va a compartir, se van a intercambiar muchas experiencias, se van a intercambiar técnicas de costura, patrones, hilos, es decir, y también se va a exhibir toda esta artesanía que se hace, pues, con muchísimo cariño, que se idea y que se lleva a un mundillo y que se va entrelazando con esos hilos a través del bolillo, ¿no? Que es una manera, creo que muy bonita, pues, de reconocer nuestras tradiciones, de afianzar nuestras tradiciones. El Ayuntamiento de Linares no solamente, como he dicho anteriormente, va a colaborar y va a apoyar esta iniciativa, sino que agradece enormemente a las encajeras de Santa Ana, pues, por varios motivos. Se lo vamos a agradecer porque han querido elegir de nuevo a Linares para hacer este Congreso Nacional de Encaje de Bolillos, porque, de alguna forma, también con esta actividad lo que tratan es de…, contribuye, ¿no?, a mantener la pervivencia y el cuidado de nuestras propias tradiciones. Igualmente, nos van a mostrar, ¿no?, todo el encanto que supone, pues, esta artesanía, este oficio artesanal, pues, que se remonta ya a la Venecia del siglo XVI. Y también, de alguna forma, pues, esto contribuye a que nuestro turismo, pues, se venga un poco arriba, ¿no? Van a ser muchísimas las personas que nos van a visitar, aparte de las 480 encajeras. Y, bueno, eso es bueno para la ciudad. Y ya desde el Ayuntamiento, igualmente, pues, les damos nuestra bienvenida, nuestro acogimiento, pues, con muchísimo cariño y con muchísima gratitud. Desde aquí aprovecho para decirle a toda la ciudadanía de Linares, ¿no?, que, bueno, que nos visiten este domingo, este próximo domingo, 7 de abril, va a ser un evento muy bonito. No va a fallar, igual que no ha fallado ninguna edición anterior. Y, bueno, creo que va a ser un día para el disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin más, yo le voy a pasar, les doy la palabra, a la que es la monitora de esta agrupación de encajeras de olillo de Santa Ana, que es Juana María Barrio Nuevo. Bueno, pues, buenos días. ¿Qué le iba a decir si todo lo ha dicho Mami? Pero, bueno, decirles que le agradecemos mucho, mucho al Ayuntamiento, al comercio de Linares. Porque, claro, sin el Ayuntamiento, sin el comercio y sin las participantes no podríamos hacer nada. Pero, bueno, es como un cúmulo de cosas que, al juntarlo todo, pues, sale este evento tan bonito. Y, bueno, decirles también porque cada año ponemos el cartel con una simbología distinta. Y este año lo hemos querido hacer porque allí arriba en la asociación hemos hecho recordando lo que antiguamente se hacía en las puertas de las casas. Entonces, hicimos una tarde, una convivencia, de ponernos en la puerta a hacer bolillos, pero como antiguamente se hacía. Y nos pusimos, pues, con todo lo típico de Linares y, no sé, las sillas de antiguamente. Y quisimos hacer como de un color, de color a blanco y negro. Al hacerlo nos gustó y estuvo bien y lo hemos querido representar en el cartel. Simplemente le damos siempre un algo al cartel de los bolillos. Lo que consiste en el encuentro de la encajera empezamos sobre las 10 de la mañana y será la concentración, distribución y entrega de credenciales en el Prodeportivo San José, pistas semicubiertas. A las 10 y media se le entrega la bolsa del desayuno y obsequio a todas las participantes que vienen. A las 11 se le da la bienvenida a los participantes a cargo de las autoridades de Linares. Y a las 12 hacemos un sorteo de los obsequios de colaboradores a los participantes, de todos los colaboradores de los comercios que han participado con nosotros. Y a las 12, pues, hay una comida de hermandad en los salones California. Y allí ya, pues, nos reunimos también. Las personas que quieran ir a comer, pues, hacemos una convivencia. Y allí, pues, nos relacionamos entre todas. Y ahí termina el día. Estamos sobre las 5 de la tarde, o las 6, que es cuando ya despedimos a toda la gente que vienen a comer y se van claros a sus respectivos sitios. Como ha dicho Carmina, empezamos sobre las 10 de la mañana, pero lo primero que preparamos es, en las pistas semicubiertas rojas, son las mesas con todos los nombres de todas las participantes que vienen al encuentro para que cuando vengan tengan su silla y donde exponer, pues, la obra de arte, que para nosotros son obra de arte, aunque es artesanía, pero todo es una obra de arte. Y en el mismo día, pues, vamos, hay gente que va haciendo, gente que va enseñando, a la que le pregunta cómo lo hacen, y gente, pues, simplemente que viene a comprar y a ver. Porque nosotros compramos las cosas, en Linares hay cosas para el bolillo, pero siempre nos abastecemos del encuentro a los que vamos, que son muchos, bueno, pues, durante todo el año. Y agradecerle, pues, como han dicho a ellas, a todo el mundo que quiera ir a vernos, allí estaremos y esperamos con la colaboración de la ciudad de Linares. Gracias.